Hola amigos, bienvenidos a Hola amigos, bienvenidos a mi canal de aventuras con Jackie. Hoy me encuentro en una comunidad que se llama Los Santos que pertenece a Nueva Guinea, Nicaragua. El día de hoy vine para presentarles una situación bastante difícil y complicada. Vamos a conocer el caso de Doña Natividad Robles que vive sola y tiene una hija que es sorda y muda. Así que hoy vamos a conocer un poquito de la situación de ella. Cuénteme algo, usted desde hace cuánto vive sola? Desde que mataron al marido primero lo mató un palo. El papa de la muchacha, de la Camila, lo mató un palo. ¿Cómo un palo? Un palo derribando, derribando, derribando cuando era montaña aquí. Sí señora. Entonces lo mató un palo a él. Yo quedé con los cuatro de ellos porque yo le tuve cuatro al marido primero. Ajá. Y sin beber nada, yo perdí, pues solo esos cuatro fue todo. ¿Y qué pasó con esos cuatro hijos? Uno lo mataron, el chiquito, el cumiche, lo mataron en la guerra. La otra, la mayor de la Camila, la patrocinia fue ahogada en el rama con cuatro chiquitos. Con cinco chiquitos, perdón, con cinco chiquitos. ¿Y su otro hijo, el que está vivo? El mío está en Acoyapa. Desde la guerra que le echaron preso por un cuñado, él no volvió a un de mí. Me volvió como que si yo lo había echado preso. ¿Y hace cuántos años no ve a su hijo? Desde la guerra, la última guerra. ¿Sabe qué cuesta usted la última guerra que hubo? Más de 20 años de no ver a su hijo. De no ver a mi hijo. ¿Cómo se llama su hijo? Se llama Bernardo Robles. Bernardo Robles. ¿Y no ha sabido nada de él en estos 20 años? No, no, está vivo porque me mandó a decir que venía él, di a las madres y no apareció. Probablemente su hijo vaya a ver este video porque este video lo van a ver en muchas partes de Nicaragua. Si él estuviera viendo este video, ¿qué le diría a usted? Que se venga porque está solo. La esposa, la mujer lo dejó. Los hijos lo dejaron porque él tuvo cuatro, tres chavalos en una mujer. Y los hijos lo votaron. Él ahí está solo en Acoyapa. ¿Usted lo esperaría con los brazos abiertos? Claro, yo lo espero con todo cariño porque es el único que los dos que tengo, ella y él. Entonces al final de los cuatro hijos que tuvo, solo está acompañada por su hija. Por mi hija, mujer, es la que estoy acompañada yo. Cuando ella quiere y cuando ella no quiere, se va. La luna no viene tres, cuatro días. Vienen tres, cuatro días de que ella está enferma de su cabeza y entonces se va. Usted me estaba diciendo de que ella vive aparte porque le gusta vivir solita. Sí, le gusta vivir solita porque como es enferma, entonces ella vive solita porque vive. Sí, ella es brava. Es brava, sí, como usted. Como yo, sí, como yo. Me encuentro alegre porque ustedes me han venido a visitar porque me encuentro botada. Aquí nadie me visita, aquí nadie me ayuda. Entonces yo me encuentro feliz porque me apoyen a mí y a mi hija, mis hijos, pues, que me ayuden, me apoyen con ellos. Porque yo me encuentro feliz porque casos no tenemos nosotros. Nosotros digamos que estamos en el campo. No tenemos donde dormir, no tenemos cama. ¿No tienen cama? ¿Qué? Nosotros dormimos en... ¿Dónde duerme? ¿Podría mostrarme? Aquí venga, que aquí está la orden. Sí, claro, 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 claro. Aquí está mi cama. Enferma estoy. Esa es la cama, bueno, esa no es cama, es una hamaca. Ahí duerme. Ahí duermo, madre. ¿Usted quisiera tener una camita? Claro que sí. Sí. Mi muchacha también. ¿Y ese cartón, para qué lo usa? Para acostarme. Ahí se acuesta cuando no quiere dormir en la hamaca. Sí, es que ahí se moja. Entonces, cuando llueve, yo me acuesto, no se moja aquí con el cartoncito, ¿verdad? Sí. Vivo preparada porque ya ahí sí, como soy sola, tengo que andar al día y yo en las cosas. Sí. ¿Y me podría mostrar su cocinita? Ah, sí, claro, claro. Pájase para acá. Ah, claro, pues sí. Venga a ver, si aquí no hay nada. Hay que resaltar que hoy le caímos de sorpresa porque usted no nos esperaba hoy, ¿verdad? Sí, sí, mamita, sí, mamita, sí. Y aquí, aquí es donde cocina. Aquí es donde cocina, en estos polpas sales, mamita, mira. Sí. Agüerita hice un poquito de tibio y me lo bebí. Cuéntanos, ¿qué desayunó hoy? Un poquito de tibio. 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 Me dio un poquito de pinol mi muchacha que andaba ella y le dieron un poquito de pinol en la calle y entonces me dio la mitad, mi la mitad. Cuando ella está con su tibio, ella es buena, pero cuando está con su tentación, se va. Sí. ¿Y qué piensa almorzar hoy? Unos guinellitos con sal. ¿Ha pasado algún día sin comer? Sí, ahora solo con ese tibio ando. ¿No tiene más para desayunar? No, no hay nada. ¿Banano con sal va a comer? Sí. Voy a cocer aquellos bananitos que tengo ahí en el suelo para almorzar. Debería de invitarnos a comer bananito con sal. ¿Verdad? Yo también quiero. Bueno, los vamos a poner, pues. Esos son los bananos que vamos a almorzar hoy. Esto, vamos a almorzar tu pan. No se preocupen. Sí, porque ya está haciendo hambre. Ya. Estaba teniendo la leña. Ajá. ¿Usted déjala la leña usted sola? Yo, ay, ¿cómo, mamita? Si yo no, deja lo mismo. Esa ahí vive. Beto. 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 Sí. Gracias. Gracias. Esos son sus zapatos. Esos son mis zapatos. Perfecto. Por este lado está un cuartito. Esta es una tijera, pero ella me comenta de que no duerme aquí porque está quebrada. Entonces es peligroso la usar como para poner su ropita. Esta es la única ropa con la que cuenta. En este lugar es donde vive Doña Natividad y su hija vive un poquito más allá. La casa de su hija también está en condiciones muy humildes como la de Doña Natividad. En esta casa no hay electricidad ni agua potable. Lastimosamente no han venido a ponerle el agua a Doña Natividad. La casa de Doña Natividad está en condiciones extremas, de pobreza extrema. Ella como ha podido le va añadiendo zinc, láminas de zinc, pedacitos de palo, pedacitos de madera para que no se le caiga. Pero debido a eso hay mucha inseguridad en su casa. Ella dice que a veces le traen bolsitas de azúcar, bolsitas de arroz o a veces le regalan una que otra ropa y se la roban personas del pueblo dañinas. Vienen y le roban sus cositas. Ella me comentaba que ella deseara tener una mejor alimentación, tener una camita para dormir, tener ropa. Pero su prioridad en este momento es tener su casita arreglada en mejores condiciones para que no se metan más acá. Entonces ya al tener su casa ella ya puede recibir ropita y otras cosas. Me dijo de nada sirve traer ropa, de nada sirve traer muebles o cosas porque me las van a robar. Entonces vamos a hacer lo posible entre todos para ver de qué manera venimos y le hacemos su casita nueva. Aquí en Nicaragua no es tan caro construir. Obviamente para personas que viven en condición extrema de pobreza se les hace difícil conseguir un pedazo de madera. Pero para otros es mucho más fácil y entre todo la carga es liviana. Vamos a ver de qué manera le hacemos su casita. Pienso yo que de madera que es como más económico que de cemento. Y bueno también ver si depende la humanidad de todos ustedes si le podemos arreglar también la casita a su hija. Ya nos trajeron el almuerzo, miren qué bendición. Aquí estoy con mi tío, él es mi tío que me trajo acá. Él me dijo hay una señora en condición de pobreza extrema, tenemos que ir y él me trajo. ¿Verdad Alexis? Y miren nos compartieron, aquí están los bananitos, huevito, cuajada de limón y vamos a comer. ¿Te gusta la comida? Está bien, bien. Ahí estamos. Ya Doña Natividad hizo almuerzo y miren qué delicia. Bananitos, huevito, cuajadita. Mandé a traer cuajadita para acompañarlo con los bananos y limón. Ah, y por supuesto me invitó a una tacita de café. Eso es bonito porque aquí en Nicaragua nos caracterizamos de ser unas personas que compartimos lo poco o lo mucho que tengamos. Doña Natividad. Ay, miren. Miren, Doña Natividad. Toma en... ¿Cómo se llama? En guacal, en guacal, en guacal. En guacal. Eso hace mucho tiempo, no lo miraba. En guacal es sabroso. Es delicioso. Sí, cambia bastante. Bueno amigos, esto ha sido todo el video. Ya les presenté el caso Doña Natividad, una señora extrovertida, llena de energía, valiente. Es impresionante. Es impresionante. Ahora la encontré con un pedazo de leña. Venía a traer leña y con muchas ganas de vivir. Vamos a venir a hacerle otra visita muy pronto. Y yo ahorita voy a disfrutar mis bananitos con sal, cuajada y huevito. Con los brazos abiertos los esperamos. Muchas gracias Doña Natividad. Nos vemos en el siguiente video.